Me vine a Tabasques a conocer a Cafarito. Él vive con su familia en una estación de tren y se dedica a la producción de pollos parrilleros. Me dijeron que le gusta mucho cebar mate, así que vamos a ver si nos espera con uno. ¿Vamos? Cafarito, te agarro tomando mate. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, ¿me comienes con los mates? Dale, y charlamos un ratito. ¿Vamos? Bueno. Bueno, Cafarito, vivís en una estación de tren. ¿Hace cuánto? Ya hace aproximadamente 13 años. ¿Cómo llegaste acá con tu familia? Yo llegué por razones de trabajo acá, porque un patrón que yo tenía arrendó un campo y vino a trabajar acá y me atrajo a mí. Y después él se fue y yo me quedé. A poquito me fui armando de vaca y oveja. Mi señora dijo, bueno, vení, producimos nosotros y con eso vamos a vivir. Y es un trabajo familiar porque está tu señora y tu hija Aldana. Sí, trabajamos en conjunto. Es una productora de familiares. Cafarito, acá tenés la producción de los pollos. Estos pollos van a cumplir el 19 de abril, van a cumplir dos meses. Y ahora estás con la producción de pollos. Sí, pollo parrillero. Hace dos años empezamos con pollo parrillero y hacemos tanda de 200 pollos por mes. Más o menos tenemos unos 500, 600 permanentes. Los pollos me los traen de Mar de Plata. Nosotros los criamos y el día antes faenamos y al día siguiente vendemos. Es el trabajo más fuerte nuestro. Aparte de eso tenemos vacas, hay unas vacas también, y oveja, y gallina, pavo. ¿Y tu mujer teje el crochet? Sí, hace hilado a mano y eso, y hace prendas de vestir y eso. Y vende también. ¿Y estas son las que ya estás entregando? Sí, esto es lo que estoy ahora faenando. Ah. Voy faenando para vender. ¿Dónde es que venden los pollos parrilleros? El González Chávez se vende, viste. Y después de desarrollo hay un mercado que se llama Madre Tierra. Porque el pollo parrillero no se corta nunca la producción. No, no se corta nunca. ¿Todo el año? Todo el año, sí. Todo el año. Te falta y los mismos clientes ya te piden, viste. Se acostumbran. Sí, a esos pollos les gustan muchísimo. El pollo natural, viste, nada que ver con los criaderos. Este pollo es pollo fresco. Acá tenemos los pollitos. Los bebés. A estos tienen pocos días. ¿Cuántos tenés más o menos acá? Acá hay 190, viste. ¿Y cuál sería tu deseo? ¿Qué te gustaría lograr? Bueno, a nosotros nos interesaría implementar esto. Implementar sería aumentar la crianza. Nosotros más o menos tuvieramos que criar más o menos entre 800 y 1000 pollos por mes. Y si yo te dijese que te tendrías que ir a vivir a una ciudad, ¿qué me dirías? Sí, que no. He vivido toda la vida en el campo, viste. Me gustaría morirme acá en esta tierra, en el campo. En esta tranquilidad, ¿no? En esta tranquilidad, sí. Sí, esto es impagable. ¿Y acá dónde querés poner las luces? Claro, acá arriba yo quería poner ahí. Quería terminarlo bien y para poder producir más. Bueno, te quiero agradecer la charla y ahora vamos a recorrer un poco, así vemos. Sí, yo quiero hacer un agradecimiento al ingeniero agrónomo Carlos Bertucci y a la señora ingeniera Paula Pérez Maté, que gracias a ellos he progresado mucho en las producciones y eso. Muchísimas gracias por esta nota también que me han hecho. Gracias.